Ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo a ver que te pasas de la cruz Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la cruzada Y ven, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Ya me quedé en mi caravana con tal apegada fui para la privada Que ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar ahí En medio de otros brazos y yo pensé que me querías Yo te hablé con tu mentira Ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de la cruzada Y de una vez agarra tus contras, te lata la verga, no quiero muy verte a ver Y vive esta vida que tanto querías, mal agradecida Y de una vez agarra tus contras, te lata la verga, no quiero muy verte a ver Y de una vez agarra tus contras, te mat llamarra tus contras, te la miras Y de una vez agarra tus contras, tenemzas, carpentas, te metas en la luz Y de una vez agarra tus contras, te JASONPS & GULLATE